¡Hola, Clan Poderoso! Primero de todo, le mando un saludo a Jinsabel Pécia. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. No creo que exista una persona en la Tierra a quien no le hayan dicho un spoiler, o lo hayan contado sin querer. En mi caso, soy Miss Spoilers, solo me falta la banda. Si no acabo diciendo algo de una serie o película, es de un libro o hasta de un vídeo de YouTube o videojuegos. Si no, me spoileo a mí misma, no tengo remedio. Así que he pensado en dejaros 8 tips para que en medida de lo posible os alejéis un poco de los spoilers. 1. Ser el primero de tus amigos, familia o pareja en ver la película o capítulo. 2. Vigilar las redes sociales. Si ves que hablan de algo que no quieras saber, aléjate cuanto antes o al menos tu vista. 3. Usar un programa para silenciar o quitar las palabras clave en Twitter, para que no te aparezcan. Como la extensión de Chrome, OpenTweetFilter, que os lo dejaré en la cajita de información para que lo podáis descargar. 4. Tener cuidado de los memes que te pueden mandar en los grupos de WhatsApp y los temas de conversación. 5. Usar un spoiler, que tacha todas las palabras que no quieras ver en Internet. También os dejaré el link. Lástima que no exista algo así para las personas, o muchos de los que me incluyo. Iríamos con un esparallapo en la boca. 6. Tampoco te fíes de la televisión, la radio o la prensa escrita. Nunca sabes de dónde puede saltar un spoiler. ¡Es como un Pokémon salvaje! 7. Lee por encima o en vertical. Mucho menos peligroso. Y 8. Y última, pero no por eso, menos importante, ten cuidado con las adaptaciones. Buscando la información para un libro, te puedes encontrar algo que no quieras saber de una película que se estrena o de tu serie favorita. Pues eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!